¡Fuerza en tocar! Gestión Sentimiento Intocable Los pasantes Félix Mamani, Sofía Peñaranda Juana Condori y Roberto Ramos Hijo ¡Sentimiento Intocable! Tienen el agrado de invitarles a la Mesa de Salve y Velada en honor a la Virgencita de Urcupiña patrona de la Integración Nacional el jueves 15 de mayo horas 18 en el Templo de San Ildefonso de Quiracoyo Con gran despliegue de música y amenidad reafirmando nuestra fe y devoción a la Mamita de Urcupiña La Gestión 2014 Sentimiento Intocable invitan a la Gran Mega Recepción domingo 18 horas 11 en el Templo de San Ildefonso de Quiracoyo pasado el acto nos trasladaremos en una gran caravana folclórica al compás de nuestras poderosas bandas La Original Operación Intocables La Inbatible Poderosa Intocable y la Auténtica Líderes Intocables Todos Juntos a la Finca Intocables en la Avenida Reducto Casi Cuatro Esquinas Lado Surtidor Max Mamangueño donde disfrutaremos el show musical de grupos nacionales La Ley de Cochabamba Alto Tráfico de la Paz Esencia de Cochabamba Coris de la Paz Y el folclore al más alto nivel con Iruicho de la Paz Seguiré bailando la morenada Sentimiento de Cochabamba Te has reído de mí Te has burlado de mí Jugaste con mi amor Ahora me pides perdón Y como no podría ser de otra manera La Presencia Internacional del Perú Milo Amaral El Original Hola amigos de Cochabamba Te saluda Milo Amaral Y los Príncipes de América Este 18 de mayo estaremos junto a la fraternidad morenada La Nueva Elegancia Junto a los pasantes Félix Mamani Sofía Peñaranda Juana Condori e Hijo Roberto Ramos Nos esperamos Y por supuesto tendremos el honor de bailar y cantar con la auténtica la genuina la única Yarita Lizeth Yalarico de Tobías Apasa Amigos Sílvate una copa Esa copa llena Quiero enviagarte Así es el destino Así es el amor Por algo pasan las cosas No debemos llorar Así es el destino Así es el amor Así es el amor Por algo pasan las cosas Solo queda olvidar Gestión Sentimiento Intocable Los pasantes Félix Mamani Sofía Peñaranda Juana Condori Y Roberto Ramos Les agradecen de antemano Su gentil asistencia Y que la mamita de Urcupiña Les colme de bendiciones A cada uno de sus hogares Si te serás feliz Debe ser o tomando me pôr Somo yo te amás O nadie te amará Música Música Música